Al inicio del noticiero les contamos de un trabajador de una joyería que esta tarde resultó con un disparo en la cabeza en un confuso incidente que todavía no puede ser aclarado. Ocurrió a solo una cuadra de la plaza de armas. Bueno, se acaba de informar que lamentablemente este hombre que había resultado gravemente lesionado, llamado Héctor Osorio Zúñiga, falleció hace solo algunos minutos en la posta central. El carabinero se está investigando este confuso incidente porque hay dos versiones. Según testigos, habría sido un cliente de la joyería con el cual discutió a este hombre, quien finalmente le habría disparado en la cabeza. Pero otra versión tenía como sospechoso al dueño de la joyería que habría tenido una disputa con este hombre que era un trabajador.